Había expectación por ver qué había tras los muros de estas cocheras en el polígono de Pelagatos de Chiclana. Los que hoy han acudido, más de 200 vecinos, comerciantes y escolares de Chiclana y San Fernando, que han visitado los talleres y cocheras donde descansa el tren tranvía de la Bahía de Cádiz. La delegada territorial de Fomento y Vivienda, Gemma Araujo, ha acompañado a los visitantes durante el recorrido por los talleres, la playa de vías y las cocheras, que albergan ya tres unidades de trenes. Y seguimos manteniendo el objetivo que nos fijamos de dar cumplimiento a que para el segundo trimestre del año 2017 podamos estar ya vendiendo billetes y por lo tanto ya podamos tener el tranvía en la calle con esas 21 paradas que vamos a tener, dando una cobertura a algo más de 233.000 personas en toda la Bahía de Cádiz y Jerez, llegando a alcanzar al año algo más de los 6 millones de viajeros. La visita al centro neurálgico del tranvía de la Bahía da una visión general del operativo necesario para la gestión y explotación de este sistema de transportes que unirá Chiclana y San Fernando con Cádiz a lo largo de un recorrido de 24 kilómetros y que ha supuesto una inversión de 239 millones de euros. Los talleres y cocheras se llevan 14,7 millones de euros y albergan en su planta alta el puesto de mando y gestión desde el que se realizará todo el seguimiento del control del tranvía una vez entre en funcionamiento y también sus pruebas móviles que ha avanzado comenzarán la próxima semana con los primeros recorridos en pruebas de trenes desde las cocheras y hasta la primera parada en Pelagatos. Las obras del tranvía están finalizadas a lo largo de 14 kilómetros con su nuevo trazado desde el polígono de Pelagatos en Chiclana hasta su conexión con las vías de Adif en el nudo del Ardila en San Fernando, con una inversión ejecutada hasta la fecha que supera los 208 millones de euros. A partir del nudo del Ardila, el tranvía comparte las vías de Adif hasta la plaza de Sevilla en Cádiz capital.